Y aquí estamos tú y yo, besándonos, centrando buen calor, en pleno descontrol, acaricio tu espalda y eso a ti te vuelve loca, sé que te provoca, vamos a hacer el amor. Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel, desdúdate. Déjame ver tu piel, tomate el color bien, no cállate de bien, mi amor, guapa, mi cama, que el drama se va a convertir en historia, como, 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 yo te quito en mi gola, dale trieña, pase por lenga, cállate la dulce de tu cuerpo, se abueña, y le acusa a mi, que si se va a que no sirva, porque puede que esta noche no te cocina. A mi, 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 a Déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel Enséñame, yo quiero ver toda tu figura, toda tu piel Enséñame, te quiero ver, que llegó el momento de yo hacerte enloquecer Enséñame, yo he visitado frente a frente, ya que la luz estoy impaciente, ya estoy loco, ya que no es duda verte Impaciente, yo he visitado frente a frente, ya que la luz estoy impaciente, quiero desnuda verte Dijame, yo he visitado frente a frente, ya que estamos tú y yo Besando, sembrando el calor, en pleno descontrol Acaricio la espalda y eso a ti te vuelve loca Sé que te provoca, vamos a hacer el amor Mambo Kings Y ando por lo propia Money Machine Money Machine Yo a Milen Music Todo lo que tocamos es oro Mambo Kings No, 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 no